Atención porque Rocío Flores se ha hecho algo muy pero que muy jugado y que va a traer muchísimo de que hablar, en nuestro caso para bien pero como sabéis siempre anda gente muy mala rondando a esta muchacha y me refiero a los seguidores de su madre vamos a ver ayer Rocío por la noche y va un año más como nos pone aquí a la procesión de los gitanos un evento muy pero que muy bonito, después sigue aquí siendo mamá perruna, yo creo que hasta los 6 meses del año el perrito demanda muchísimo tiempo y aquí tenemos el tatuaje muy jugado que se hizo Rocío Flores en el cuello, una zona sumamente expuesta que si bien ahora que se viene el invierno, el otoño va a poder estar un poco más tapado, va a estar ahí siempre con la palabra resiliencia, algo que está muy presente en la vida de Rocío Flores y todo lo que ha tenido que soportar me parece que está de más cuestionar o no la resiliencia de Rocío Flores una vez con el tatuaje ya hecho vemos que sigue siendo sus deberes de mamá perruna pero no quería pararme en eso sino más que nada en el tatuaje como sabéis hace algunas semanas se hizo un corazón y ya estaban aquí los de la marea fucsia criticando así que veremos qué es lo que ocurre por supuesto para mí la opinión de alguien de la marea fucsia no tiene pie con bola pero sabemos que siempre están ahí molestando y por supuesto me parece que a Rocío no le agrada este tipo de cosa os leo en la caja de los comentarios, no olvidados suscribiros, activar la campanita y hasta la siguiente noticia